Hay como ven a Spiros es Río. Hola. Pero abro español. No. Cuidado con lo que tienes. Cuidado con lo que estás diciendo, eh. Entiendo todo. Vengo que lo íbamos a cargar. Voy a visitarle el pasaporte del alma. Yo soy un loro. Olor a castrín. Verde. Leopardo. Cómico y viajo a lo alto de una montaña silenciosa. Soy un león. Me gusta el olor a mi hermano. Yo soy Ariel. Un gran bufón con un león negro lleno de sudor que viaja al marzo. Hola. Mi nombre es Renanara Carmela. Mi nombre es Mireia. Soy una detectiva con olor a Guayapa. Su páncreas al ver tu piel. En mi nombre. Como se da la vuelta, huele a Camila. Huele a tierra mojada. A veces me siento como un elefante. Fuerte y gigante. Soy un sol. Mi nombre es Sol. Huele a limón. Soy una mujer modelosa. Esta persona antes pensaba que, y ahora piensa, ¿Qué pasa yo para que componer algo juntos genere belleza? Al posito de darle miedo, por ejemplo. ¿Está? Alguna vez que le leo a cada uno en mi mental de miedo, le leo la declaración ocular. Y ahora hay, por ejemplo, que nos lleva a disfrutar el final del camino hoy. ¿No? Todo increíble. Guayapa. So